¡Suéltame! 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 ¡Sí! ¡Suéltame! 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 Sigo con el rap, sigue con la misma de mi hijo Pero qué pasa que tengo una putita en la cica Las manos arriba de jeleman Que yo soy el mejor y vine en la carrera ya No quiero más ya de Chael en el freestyle El jurado vas a ver quién es el mejor ya Pero bueno, es lo que pasa Te tiro cada quiera porque la perroca Me tira el hip hop que es muy bueno Perdón si te piste hermano Ya desde ya lo siento Me tira el hip hop, qué pasa Oh, nena el jurado de la ruta Sí, qué pasa, chicha me la manté No tengo fluidez, pero lo hago de 10 Ok, no quiero que seas un perón ¡Cambio! Ok, ok, hey Tengo de la escuela, del cáncer, del pelar y del aldo Tengo este rap seguramente que no te sustura Hey, yo te bartería más Pero la verdad no lo voy a hacer Porque te parecí a Nida en miniatura ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hey, vos le hablas al genemán Pero eso no te compensa Porque hago levantar a la gente entera ¿Quieres hablar? No puedes rapear Hey, soy un gordito maricón Pero maricón ya te vas Tengo el estilo, la improvisación, papá Te das cuenta que con mi road incrementa Y no da más Hey, mira mala cara Hey, ahí está, todo tranquilo Tengo este rap, seguramente no te sales Hey, qué onda, sos punky Pero igualmente tengo rap Seguramente y equivale Estoy medio sordo Pero no escucho tus acotes Tengo este rap, absorbo Tu rap y sé que es lo que Puedo llegar a conectar Pero solamente que te parto Uno, dos, tres Tiempo Shit, motherfucker 1, 2, 3, 2, 1 Pasa, Ale